Chicos, mirad este vídeo de aquí, Independiente contra Liverpool, año 1984, mirad cómo sacaban la pelota, mirad que yo no soy... Yo puedo ver algún partido así retro, pero no me mata, pero joder, muchas veces se dice, no, es que en el fútbol de antes no había calidad, mirad cómo se tocaba la pelota. También os digo, el campo está que si lo ve Xavi llora muy fuerte, pero ojo cómo se saca la pelota, o no sé si acaban goles la jugada, la verdad, porque he visto al inicio del vídeo, y solo viendo el césped digo, hostia, quiero hacer un vídeo de esto, porque la verdad que, bueno, si pasa un conejo por ahí a nadie le va a extrañar, pero la jugada es de locos, y ojo, se puede venir el gol, ¿eh? ¿Se vino? ¡Madre!